Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo Con música, entrevistas y consejos ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Estamos en el aire! ¡Sistir o no, Luis! ¿Qué es eso? ¿Estás en el aire? ¡Aló! ¡Aló, Magda! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes, querida fanaticada! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos una vez más! ¡Hoy nos encontramos directamente desde la pista de Aresismo Morosport! Y estamos aquí con varios corredores que van a hacer un tremendo bomba ¿Verdad, Bambi? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tenemos allí a Juan! ¿Cómo estás, Juan? ¡Hola, Magda! ¡Hola, Bambi! ¿Cómo están? Un gusto estar aquí desde los estudios de la 10-30 y acompañarlos a ustedes en este evento especial que están haciendo ustedes por primera vez desde Puerto Rico en este especial evento que ustedes van a estar comentando aquí también tendremos invitados y llamadas que les vamos a estar transmitiendo a ustedes en vivo y en directo ¡Adelante, Magda! ¡Muchas gracias, Juan! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están, Gatita? ¡Muchas gracias! 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 señores, en el día de hoy, como les dije anteriormente, estamos aquí, pero esto no hubiera sido posible sin nuestros auspiciadores que estuvieron posibles, ¿verdad, Gómez? Que estemos aquí. Thank you very much. ¿Verdad? Número uno, vamos a comenzar a tomar pizza. This is the, uh, la auténtica pizza de Spiro, New York, que fue, ¿verdad? Ese hombre que nos trajo aquí a la copa Cheo Gómez también. Recuerden que pueden hacer tu orden por teléfono, al 407-935-0063. Recuerda también, Orlando Speedway, muy importante. Ok, la pista de los 5 segundos, awesome. Hoy, I was responsible also, but we are here today. Thank you very much. Ok, muchísimas gracias. También, our coding specialty. Chapinas, ok, con teléfono 107-452-2423. También en Orlando Speedway, eh, 407-568-52-22. Y no podía pasar donde Junior Tires, este gran hombre, eh, donde allí tienen, eh, comas nuevas y usadas, con tremendo, tremendo Junior Tires. He's also responsible that we are here. Con teléfono, 407-249-8899. They say we are Spanish. It's good to go with Junior Tires. Ok, thank you very much. Thank you, good to go with Junior Tires. Ok, localizados allí en Cimi. Y, eh, eh, recuerden que, eh, ellos con teléfono 407-230-01-49. Les agradecemos a toda esta gran familia, de verdad que sí, que estemos aquí y nos estamos ya decidiendo. Ya puede ser, sí. Porque donde estamos, no hay. Ok, y pues, eh, ¿cómo están por aquí los estudios? ¿Están animados? ¿Qué? ¿Hay llamadas? Ustedes, ya saben, yo les tengo unas entrevistas extraordinarias con Winnie Winnie, con Scott, con Dwayne y Aníbal, que van a estar aquí en vivo, señoras y señores. Y, por cierto, recuerden, recuerden que todo esto ha sido, verdad, gracias a nuestros auspiciadores que nos trajeron aquí. Y tampoco puedo dejar de, eh, eh, mencionar a Street Legal, que es respaldo, pocoso, que, ah, we are here. Y gracias a Chayito por tenerlo aquí en la pista y en su grupo, dando la oportunidad por estar aquí, por venir al evento. Y gracias a todos los que apoyaron también. Gracias a todos los que apoyaron también. Gracias a todos los que han apoyado por sus consejos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, señorita, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a una pausa comercial y en breve, pues, regreso aquí con nuestros invitados del día de hoy, ¿ok? Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal, Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues, mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal, Wet Tire Shine, pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063, localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlín Race Club 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berlín Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora. 407-440-1010. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. De regreso aquí en la 10.30 AM y en la 104.7 FM en Radio RPM. Estamos hoy en vivo y en directo desde Puerto Rico. Tenemos a Bombi y Magda allá en un evento súper especial que se está llevando a cabo. Magda, de nuevo, explícanos un poquitico qué es lo que está pasando en Puerto Rico el día de hoy. Adelante, Magda. Gracias, gracias, Juan. Sí, claro, se está celebrando ya, esto es una marca, la OTA, Copaccio Gómez, aquí en la pista de Arecibo Motorsport, donde ya se ha convertido en una marca donde los autos más feroces de Puerto Rico se enfrentan, ¿verdad que sí, por la vaga de $10,000 dólares y estamos sumamente contentos. All right, Scott, he's here with me today. Scott, tell the people who are you and why you are en la OTA. My name is Scott Byerling, I'm the Promotions Manager for Delirium Motorsport Team, UCC Hydrographic Solutions, and Obisibo Motorsport. We're here today for Copaccio Gómez. It's the eighth time around, and we're looking to outdo all the others. The gates are opening today at 2 o'clock, so we're ready for the crowds to show up. Exactly, a lot of work. It's a lot of work that you guys have been doing for how long. Tell me the preparation about this big, huge event. Our promotion has been building up for about four months now to include flyers all over the island with all our affiliated companies. We're adding new sponsors, Zico Max, USA Auto Supplies, come on as a title sponsor for the event. So we've been working to gain exposure for all the supporting companies, and our staff is second to none. We've been working our thoughts off to get this thing done. It's going to be a great show here. We're expecting. A lot of people is here already. We're getting busy. It's very early. What else do you want to tell the people? We are here. This is amazing. Radio RPN is here. And today for the first time we're doing this Skype. Okay. Just tell the people Skype. We're doing this. It's awesome. Yeah, I mean, as a live feed, I want to let everybody know that the gates open at 2 o'clock. Our testing and the qualifying starts will be from 3 until 9 p.m. tonight, and then the competition will begin tomorrow at 10 a.m. The gates open at 9. We've got Wicked Willie Jet Car ready to perform today. That's going to be 9 p.m. tonight, and then tomorrow at, I think it's 1 p.m. if I'm not mistaken. I think 1 p.m. tomorrow will be the exhibition run for Wicked Willie tomorrow. It's going to be amazing. It's going to be amazing. It's going to be amazing. Scott, tell me. You're not from Puerto Rico. Okay, man. What are you doing here? White guy? White guy. White guy. Blue guy. I'm not from Puerto Rico. I think that I've been coming here since 2003. I love the island. I love the people, the culture. No. It's really nice. The beautiful. The beautiful. I like it. Okay. I like it a lot. I've met a lot of beautiful people. I've been for Steve's family here. In a lot of senses, I've made better friends here than I have back in the state. It's an extremely close-knit culture, and I love being a part of it. What do you think about the people? You know, this is amazing. How they receive, you know, people who don't speak Spanish, and sometimes they are a little scared. I'm the same way with my Spanish, so I'm a little intimidated or shy at first. And once you realize we're all kind of thinking the same way, you can see that you were in it, and you don't mind making the mistakes. And that's what I'm finding that, as I'm learning, you have to try. If you don't try, then you're just going to be stuck where you're at for the rest of your life. You have to keep moving forward and trying new things. And for me to come here, it's been a privilege and an honor to be received as a member of my family. Thank you, Scott. Thank you for being here. Nosotros, ¿verdad? Bondi, yo, ¿verdad? Y nos encontramos aquí dándoles cobertura, ¿verdad? A este gran evento, especialmente porque ha sido una marca y es en nombre, ¿verdad? Del papá de Cheiro. Y esto es ya un evento que se hace en su nombre todos los años. Y, por supuesto, pues no podemos olvidar a nuestros auspiciadores, que son Halt Pizza, la auténtica pizza estilo de New York, con teléfono 407-935-0063, Orlando Speedport, la pista de los récords, con teléfono 407-568-5522, y también a Power Coding Specialty, 407-452-2423, Junior Tires Specialty, con teléfono 407-249-8899. Y no podemos olvidar a este clic. ¿Algo más por allá? No, Magda, tengo una pregunta para hacerte, ya que estás ahí. ¿Cuántos equipos están participando en este evento? Es la octava parte que se estaba llevando a este evento allá. Exacto. ¿Cuántos equipos? ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántos equipos participantes participantes en este evento? ¿Cuál es lo que piensas? Es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Porque todavía estamos viendo. Creo que tenemos 25 confirmados ahora, por lo tanto, pero no creo que... Pero no creo que sabemos exactamente lo que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Cuántos equipos está cruesta por las redes, sin ¿Cuál es el tiempo que se va a entrar en la competición? One more question, Magda. Do they have teams from outside the Puerto Rico, from other countries? They're coming from every point on the island at this point. That's very good. And it's very important for Baratolos, Boricos, to inform in esto. He's coming from Florida, so we've got him coming in from Florida. There's a top fuel car. I'm not sure what team it is, but he's coming in. The Megtech wagon is here also. The Megtech, right. Wow, that's very good. We were looking. Okay, so now what I have here, okay. Sit down. This is our newest country. D.Y., we're in South, right? Yes, ma'am. Okay, D.Y., tell me a little bit about what are you doing. Hey, you're on in the island. No, ma'am. Where are you coming from? Just tell me. I'm coming from Columbia, South Carolina. Yes, ma'am. Oh, my God. Mira, South Carolina. South Carolina. I got family in South Carolina and Aiken, South Carolina. Okay, of course. Yeah. D.Y., just tell me a little bit. Are you a driver? Well, I used to be a driver. I'm a drag racing enthusiast. And I'm here to sport, you know, delirium motorsports, and you should see hydrographics. And how do you start your business? You know, you say you're retired. Yes, ma'am. How do you retire? You can't retire. No, you can't retire. No, you can't retire. He's coming out. I'm coming out. See? He has to be in the island. He knows all God. He's coming out. He's getting in for a fever. That's what happened. He's getting in for a fever. I'm getting in for a fever. I come over here and check out the scene. I took a scout around South Carolina, took him down there, trying to get them for a scene back there in South Carolina. Okay, I know you come in right now, but what type of car are you going to race? You know, I don't know. I don't know yet. Do you like drag racing? Yes, ma'am. I love drag racing. What do you think about the island? What do you think about the Octava Copache Gomez and Chejito? Just tell me a little bit. What did you experience here? Fantastic. I mean, I remember absolutely. I know anything that you can tell me, something funny from the past, whether it was driving, something that happened to you, that ever would happen to anybody, ask a driver, you know. Tell me. What are you thinking? Well, I was just trying to load my car. I found myself that was some funny things that happened by myself. Really? Yeah. No help. You went to the race. No help. No help. And then you have to do everything. Yes, ma'am. Oh, my God. Did you race? Yes, ma'am. Start? Yes, ma'am. Start? Yes, ma'am. Yes. I'm going to race, honey. I'm going to race, honey. Oh, my God. I'm going to race, 16, 1884. All right. I'm going to race. You know, that's why I'm going to check it out and try to bring yourself back to South Carolina. South Carolina, I don't know. They have to call somebody. Bueno, pues, ahora, señores y señores, vamos a un próximo bestial y volvemos con Wicked. Willie. Willie. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues, mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Bueno, recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berling Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber, 407-910-8226, Berling Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora al 407-440-1010. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Está escuchando Revolucionan por Minuto. Este que te saluda Don Omar. Marta de Combo. Sigue en sintonía. ¡Centacuturo! Aquí estamos de vuelta. Nuevamente con ustedes les habla Juan Saldarriaga. Aquí es de los estudios de la 10.30 AM y en FM 104.7. Nuevamente estamos aquí presentes. Tenemos a Magda de Bombi desde Puerto Rico en vivo y en directo cubriendo este evento especial. El Arrecibo Motorsport celebrando la octava Copa Cheo Gómez. Magda, antes de mandarte queremos pedir un poquito de disculpas a la gente si nos están escuchando con un poco de eco porque la transmisión se está haciendo vía Skype. Entonces está un poco con eco. De todas maneras, nuevamente aquí está Magda Bombi y un invitado especial en este momento. Adelante Magda. Muy buenas tardes, muy buenas tardes Juan. Gracias muy bien. Ladies and gentlemen, ahora es un honor para mí presentar a Jerry McCart. ¿Ok? He es el driver de Wicked Willy. ¿Dónde te pones? Bueno, es un 1941 Willy. Y mientras estabas construyendo en el coche. Eso hace sentido, eso hace sentido. Y mientras estabas construyendo este coche en el coche. Es un coche de jet, obviamente. Y mientras estabas construyendo, estábamos buscando names. Y la gente estaba pensando en el coche. Y eso es el coche. Así que era el coche Willy Frodo. ¡Oh, mi Dios! Y eso es el coche Willy. Y finalmente, el coche de Willy se fue el coche que quedó. Así que nos quedó. Ok, Jerry. ¿Dale a dónde eres? Un poco más sobre el coche. Soy born en Atlanta, Georgia. Yo vivo en Bradenton, Florida ahora. Oh, wow. Y he estado haciendo coche en el coche cuando era 6 años. Movedo a través de las nascas. Remember las nascas buscadas para el coche? He estado haciendo coche en el coche. Ok. Ok, go ahead. We can hear you. I'm sorry, Jerry, because I'm listening to these people over there at the studio. Ok, just tell me how you started this business. Why don't you pick up another car? This is very, I think this is a very dangerous car. I don't know. What do you think? What do you make you choose that car? Not a specific car? Well, several things. One, when you start doing exhibition racing, you want to be able to have yourself as a draw at any racetrack. So, by doing the Willys, I'm not designating myself a Ford or a Chevy or a Dodge. I can do any of the races. I can do the natural, I can do the Mustang races, I can do the Chevy Camaro races, I can do anything. And that way, I built a 1941, because it's a nostalgia car. And by building a nostalgia car, I will always have a nostalgia car. If I built a brand new Corvette, well in three years, it's not a brand new Corvette anymore. I've got to build another one. So, this was hopefully a one-time deal that I can keep this particular car for a long time. Oh, wow. That's very interesting. Tell me, what is the best time that you've been doing at the... Well, I actually have three jet-powered vehicles. I've got Homewrecker, which is a triple-engine jet-powered semi-truck. And it ran last week at Grand Bend at 1.360 foot. Oh, wow. And it weighs 7,000 pounds. Holy. Holy God. And I ran a 648 at 218 miles an hour in it. But we're limited to 220 by NHRA, so that's really all I can do in a 7,000-hour truck. And then I have Glory Days, which is a jet-powered dragster. And it's been 512 at 317 miles an hour in a port. Okay. And Wicked Willie has been 617 at 270 in a port. Okay. What makes Wicked Willie so special? It's mine. Anything else? Well, it's got 6,000 pounds of bus. It uses three gallons of fuel a second under burners. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Allá en la estudio, Luis. ¿Escuchaste eso? And it's very loud. Sí, Magda. Te estamos escuchando. And kids are what this is. I enjoy spending time and signing autographs and t-shirts and hats and talking to kids. In fact, I had a friend for 15 years call me from 20 the other day and go, I have a little boy who's very interested in car racing. So I took him to see the movie Cars. Okay. And he's asking me question after question after question about the movie Cars. And he finally said, this is a 7-year-old, I just need to talk to a race car driver. You can't answer my questions. And she said, you are the only race car driver right now. She goes, can I call you? And you talk to him. I'm like, sure. So they called me the next day. And I talked to this 7-year-old kid for 45 minutes. Oh, my God. The most intelligent questions. Very interesting. Look at all. They never asked me the same thing twice. Okay. And was just amazing. And now I hear everybody. Can I call my race car driver right now? So I told them any time. That is so cool. What do you have any questions? I know you have a question for him. No, I want to see him burn up the whole wall back there. That's what I want to see. I am not responsible for anything within 500 feet of the back of that car when I'm starting. Oh, my God. Yeah, burn it all down. That's what I want to see. There's going to be a big melting mark on the wall, I'm sure. He's supposed to bring me a fire truck to hose the wall down continually while I'm running. Because I asked him if I could burn it down. He said no. Okay. Well, I like to tell people, too, when they see all of these jet-powered vehicles and speeds that I run it, I tell them that's what happens when a redneck has tools. Really? Yeah, I've got a shop full of tools. I built these cars myself. Okay. Everything from start to finish, all the design work, engineering, welding. I have one chassis guy that helps me that's dent-worthy out of Ratington, Florida. I'm worthy motor sports. Super good guy. Him and I. So what do you do? Exactly what do you do? What do you do in the day? I sleep. Me? Did you work? I do. I actually have a spray foam insulation company in Florida called Insulation Technologies, and we support it. There's nothing to do with the car. No, nothing to do with it. We're very, very, we are actually very, very close. We're sponsored by Lincoln Welders. Okay. And we have several other sponsors. Fusion Powder Coating is one of our sponsors. ESD Waste Water. And I have 17 different sponsors, and they all help in so many ways. You know, when we're doing this for fun. Okay, let me ask you a question. How much do I, you have a mess? On Wicked Willie? Wicked Willie, probably a little over $100,000. $100,000. In parts. The rest of the labor was free. Oh, my God. And you're the only one who worked in the car? Nobody else do that? I have some guys that help me do the general maintenance stuff, but I do everything as far as troubleshooting, welding, anything that, in fact, we found a little crack in the exhaust pipe and pulled the pipe out, and we're actually welding it here. Is that a computer? Yeah. And I would like to thank NetTech for supplying us with a welder so we could do it on-site today. I'm sponsored by Lincoln Welders. The problem is I have a portable welder on my truck. My semi-truck is in Michigan. I flew from Michigan. I flew from Michigan to Puerto Rico to do this show, and now I fly back to Michigan next week to race the truck. So I'm kind of housewrecked. I'm within about five shows, maybe six, of next year calling this racing full-time. Oh, fantastic. And be permanent every, you know, that's all I'm going to do. I'm never going to retire. I'm going to work half the day the day of my funeral. And I intend to, Bob knows, grabs a jet truck. He's 82 years old. And I told him when I grow up, I want to be just like you. Oh, my God. Wonderful people in this school. Life-long friends. Hey, Mike, that's what we need. This is what we need. We don't have those anymore. We have a couple here. We're building it. An empire. Exactly. Anything else that you need to know about Jerry? You probably don't want another red. Bring your kids. No, bring your kids out. If you guys have never seen a jet car run, there are people around the country that follow my Facebook page, and it's McCartt Jet Motorsports. And if you follow that page, they'll find you on the internet. Go to McCartt Jet Motorsports on Facebook. Okay. And if you like that page, we'll post where we're going. And please bring your kids out if you've never seen a jet show. We have people that only come to one race a year, and it's when we're doing the night of time. So if you only go to one race, the one that the jet cars are there, and the more jet cars, the better. We're actually working on a – a friend of mine is working on a festival of fire that will have 16 jet cars. That will be the whole night show. Are you planning to go to the night of fire at Orlando Speedway? Yes, I've done that race, a particular race, probably for the last four or five years. In fact, my truck debuted at Orlando Speedway. Oh, my. The guys over there, you know, Wade and Ozzy are just – they're fantastic. They've been really good to me. I do all of my testing there. One of my cell cars to other people, I use that track to do my licensing and testing with them. So, yeah, they've been very good to me. They're only an hour and 45 minutes from my shop. My shop's in St. Petersburg, Florida. Oh, wow. Is there somebody's help? The number? Do you have contact with yours? Yeah, if anyone's interested in some jet shows or stuff like that, you can get me at 941-518-8280. I'm not available for birthday parties, generally, or show and tell at school, although I have been there. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. It's a pleasure to have you here at Radio RPN. Puerto Rico is just awesome. Oh, my God. The beauty of the aisle, you know, the beauty of the aisle like goes through the piece. And they are – they've treated me very well. I guarantee you never be that hot. It seems so good to hurt. I'm melting, people. Look at this. I am melting. You see what I do? See? Everything that gives me melts on my car. Maybe, maybe just my car. Thank you, guys. Okay. I'm starting on. Okay. Also, for future events, you're planning to go back to Puerto Rico next year. And what do you think other teams that they have not participated in this event, they should go back to Puerto Rico to next year would be the ninth cup of the Chío Gomez. What do you think and what kind of advice you give to these people who have not been able to go this year over there? I'm actually – I'm actually coming back to this track three more times this year. And I think the last time I'm here is in January. So, we will handle those three events or four events this year. And we may book some more shows and then go from there. And maybe I'll just leave the jet car over here. You know, the people have responded to it very well. And hopefully, we can run 10 or 12 shows over here. I really enjoy it. Right now, we have three shows scheduled. Copa, there's another one in November. Here at the track, I believe it was November. Yep. And then in January, if I'm not mistaken. And we are open to book other events at Airstrips. If there's anybody listening that has an interest in booking Wicked Willie on the island, please contact the promotions department at Adasebo Motorsport. And we'll work on getting something together for you. One more question I have. As many as Jerry's willing to run. Of course. I have one more question to ask you guys. This event that you are having right now, people and young kids and everybody can go and actually see the car before the race, like open house, something that they can look forward also, hey, we see them racing. Can we go and see how they work on the cars? Or they are not open to the public to be able to see this? No, I have the car set up right next to the crowd line so they can come right up. We have the body up on the car. We're signing autographs. We're talking to people, answering questions, letting people come in and take pictures with us next to the car. Anything we can do to promote the sport, promote this racetrack is what we're here for. It's all about getting people to the track and having a good time. So that's what we're here for. They want people to bring their children, support them, they support you, take photos for them, inside the car, everything you want. They're going to be able to support for the sport, for them to continue to grow, for the future. Very good. Si no, buscan a Bombi. Si no, buscan a Bombi. Bombi les ayuda a traducir. Thank you, Bombi. Thank you, Bombi. Thank you, Bombi. Well, you know what you know. Well, here we have it. Jerry, Scott. Which is his favorite car that he owns? Oh, your favorite. It's hard to say. They all have their own little personality. The dragster is just nasty fast. So it's a lot of fun. Willie is kind of the nostalgia and the funny car. People respond to it real well. But, you know, I only built the truck a year ago. And to light that thing with three jet turbines and 18,000 pounds of thrust, nine gallons of fuel a second is just, that's what happens to Redneck has tools. I just can't help myself. Thank you, Jerry. Thank you very much. Thank you so much. You smell better than me, guys, too. I appreciate that. I appreciate that. Okay, now, muchachos, we're going to have now a Aníbal, se va a sentar aquí en la silla caliente, ¿verdad? Que lo tengo aquí hoy. Aníbal ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? Para nosotros. Es el que me trae los papelitos para, porque yo me estoy desmitiendo y yo me trae el papel que va a secarme. Aníbal, cuéntale al público, ¿qué pases aquí en la octava Copaccio Gómez? ¿A qué te dedicas? Porque veo aquí una camisa bien chulita, ¿ok? Cuéntale. Bueno, imagínate, pues nosotros, yo ahora mismo, yo tengo mi página personal, ¿verdad? De fiebre, ¿verdad? Aquí en Arecibo. ¿Cómo se llama? Se llama Fiebre Arecibo. Uh. Nosotros somos de aquí en Nueva, yo soy de aquí en Nueva Arecibo. ¿Verdad? En el transcurso, pues conocí a Scott, que pertenece a David Motorsport. Y estoy trabajando en conjunto con él en la promoción de la Copa Cheo Gómez. Ah, qué bien, qué bien. Oye, ¿qué tú crees de esta Copa Cheo Gómez? Aunque la madre naturalizada se está portando mal, ¿ok? Se está portando mal. Pero vamos a ver si se nos da este gran evento. Ustedes lo saben, siempre Cheito ha tratado de traer lo mejor de lo mejor. Este año miró las puertas por las ventanas. Thank you. Thank you, thank you. Eso es así. Yo tengo gente que me quiere y me traje el papelito porque me estoy derritiendo aquí del todo. Ok. Y han hecho todo lo posible para tener la Copa Cheo Gómez directamente de aquí. Yo le doy las gracias, le tenemos que dar las gracias a Felipe y a Jan Juan por participar y cubrirme el día de hoy en los estudios. De veras que te lo agradezco, Juan. No, con mucho gusto, Magda. No, se han podido ver, están pudiendo ver el show a través de... Sí, ya como 50 shares ya del show. De internet o ya, sí. O sí se ve, fantástico, gracias, Rick. Y estamos muy contentos. ¿Algo más que tú haces por ahí? Pues ahora mismo, nada, dándole la mano, dándole la mano a la promoción de la octava Copa Cheo Gómez. Porque, verdad, yo llevo en esto, llevamos en esto desde que nací, nacimos en esto de la fiebre. Venimos desde que nos en Arecibón existía en la pista, en verdad, venimos en este ambiente de la fiebre. ¿Cómo iba a ser? ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 30. Tiene 30. Tiene 30. Y se ve como de 21. Y comenzamos en esto de los 12 años, cuando aquí en Arecibón existía la pista que se corría en la calle, como tal. Se corría en la calle, pero que se corría en lo que se llama ahora el desvío transversivo, que es como un tubador. Oye, pero tú que eres joven, ¿qué tú le aconsejas a esa juventud que ama la fiebre y corre en la calle? A esa juventud que está en la calle corriendo. Mi gente, no siga arriesgando su vida y la vida de los demás. Porque no solamente la de nosotros, sino la de las demás personas, ¿verdad? Que no son sus familias en la calle. Mire, venga a la pista. Aquí en la pista de Arecibón, en la Copa Cheo Gómez. Aquí pueden venir a disfrutar, pasarla bien. Y no tiene, no corre ningún tipo de peligro. Que hay su ambulancia, tenemos su seguridad. Y, ¿verdad? Y sí pensamos en nosotros y en los demás primero también. Como verdad, la seguridad es muy importantísima. Claro. Cero carreras clandestinas y llegar a la pista, porque vamos a apoyar el deporte. Mira, que tienen los viernes noche ilegal. Cuéntame un poquito. Que anoche pudimos verlo. Déjame buscar por aquí un papelito que te me parece. Tú cantinas. Eso es así, eso es así. Anoche, en la noche ilegal de la Copa Cheo Gómez, mire, duro, duro, duro. Se vio en la mano madre, de verdad que sí. Se pudo correr perfecto durante el día de la madre. Oye, que mucho vio en la noche. Durante el día de la naturaleza nos azotó un poquito, pero gracias a Dios ya en la noche se vio perfecto. Tuvimos una noche perfecta y todo corrió perfecto. Gracias a Dios se vio todo muy bien, muy bien. De verdad que sí. Estuvo muy bueno, muy bueno. Y gracias a Dios, pues los corredores, verdad, nos juntaron con sus máquinas. Pudieron hacer, de verdad, ese era un excelente trabajo todo. Anoche, verdad, había mucho onda, habían de todo y había un poquito en Mata, y los Mata fueron los que prevalecieron. ¿Aquí llegaron que conozcamos? Sí, Edgar Racing Team, los muchachos tenían que ir a Racing Team, se fueron a todos a funcionar los dos con sus carros, la Nazi y la Grippe. La Grippe que pertenece, verdad, a Edgar como tal, y la Nazi, que Edgar era el mecánico de la Huawei. Oye, déjame preguntarte, ¿algún tiempo que tú hayas visto que haya sido extraordinario, único de la pista de la Siva Morosa? Oye, anoche pudimos ver que uno de los muchachos que tenía el onda, el problemático, que pertenece a Chino Madero, hizo un tiempo de 6.54 en el octavo de milla, y eso fue para nosotros, uff, imagínense, 6.54 en el octavo de milla, front wheel drive. Ok. Terrible, eso estuvo, mire, bueno, de verdad. Así que exhortamos al público. Oye, exhorta al público que vengan a la Copa de Chagones, oye, todavía están a tiempo. No me pongan miedo, no me pongan miedo, no me pongan miedo, no me pongan algo. ¿Qué significa eso? UCC Hydrographic, que es verdad, nuestro oficiador también, cuando estamos con nosotros, UCC con su propietario, Xavier Moya, hace excelente, muy excelente trabajo. Y yo estoy intentando hacer el camino en el escadrón, en el escadrón. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí en la Copa de Chagones, directamente en vivo, desde Adhesivo Moros Org, y recuerden que todo esto, ¿verdad?, se debe a nuestros oficiadores, que llegamos aquí este fin de semana, a Ars Vista, Orlando Speedwork, Power Coding Specialty, Junior Tires, y por supuesto, Street Ligual. Oye, los productos extraordinarios, si quieres que tus autos brillen, pues mira, compra los productos de Street Ligual. Ok. Magda, no se te olvide también, no se te olvide de mencionar, la website, www.rp, radio, rpm.com, para que nos mantengan informados. lo pueden encontrar en radio rpm.com, lo pueden encontrar en Facebook, usa mi nombre, Magda Turrino, y tú entras a Facebook, y ahora, pues tenemos mucha gente que está mirando por ahí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, fanáticos, vamos a ir a un corto comercial, y volvemos con cualquier de estos chicos aquí, ¿verdad?, está mirando el teléfono, vamos a ir a un comercial, y ya volvemos. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Ligual, Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro, pasaste horas lavando tu carro, y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera, y viene Sara, y al ratito ya está todo salpicado, pues mira, se acabó la salpicaera, llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla, y no salpica tu carro, Street Ligual Wet Tire Shine, pídelo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado, Street Ligual Wet, llegó para quedarse, ¿sabes qué?, ya es el número uno, recuerda pedir al que no salpica, Street Ligual Wet, y la competencia, lo sabe, y están temblando. Empower Coding Specialty, utilizan una técnica de alta calidad, para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, y cristal, resistente al óxido, y más duradero, para que los aros de tu auto, tengan ese terminado especial, y duren hasta 10 veces más, que cuando son simplemente pintados, visita, Powder Coding Specialty, en el 839, Soul Dust Trail, en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5, Powder Coding Specialty, tienen mejor servicio, son más económicos, y su trabajo está garantizado, para precios competitivos, Pregunta por Jimmy o Eric, al 407-452-2423, Al pizza no solo tiene la más famosa, y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan, sabrosos sándwiches, y calzones, también pueden hacer su orden, por teléfono, llame a Rubén, al 407-935-0063, localizado, en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio, que los han hecho famoso, Berling Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuarto, y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial, forrado en aluminio, y carbon fiber, 407-910-8226, Berling Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora, con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions, ofrece soluciones financieras, seguro de salud, y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia, pueden ayudarte, según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos, y nosotros haremos un plan específico, a tu situación. Arregla tu crédito, paga tus deudas rápidamente, planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions, queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora, 407-440-1010. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales, y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes de nuevo aquí. Bienvenidos a la grande 1030 en nuestro programa especial de RPM, Revoluciones por Minuto. Estamos en vivo y en directo desde Puerto Rico con Magda y Turrino y con Bombi cubriendo este extraordinario evento en la Recibo More Sports celebrando la octava copa que se lleva en Puerto Rico. Recuerden, muy importante sintonizar Señoras y señores, lo que vamos a hacer ahora, Aníbal. ¿Te cortó? ¿Me cortó? ¿Me cortó Magda? No, Magda, pues hoy estaba en el año de año. ¿Te cortó? ¿Te cortó? ¿Te cortó? ¿Te cortó? ahí, ahí. Los cortó a las 6 de la tarde y la entrada era hacia las 12 dólares y ahí con las 13 dólares más. Ok, Magda y 12, otro evento que vienen por ahí. Señoras y señores, estamos muy contentos porque ya sea por posible el Jamborí donde la escudería me esté, ok, va a dejar mucho que decir por allá. Bueno, ¿a quién tú vas? Bueno, yo le voy a Lumilte. ¡Ay, la palcara! Tenemos aquí a alguien que va a Lumilte y a Lumilte tiene un puntito, ¿eh? ¿Qué tal? Loquito, y está ahí a toda. Yo le voy a hablar a todos los turistas que están en representación de nosotros allá en Australia. Estamos muy contentos porque ya se aproxima ese gran evento en el Jamborí, algo, es un gran evento sumamente grandísimo en Australia donde la escudería me esté presente y hay muchos grupos del mundo completo porque están participando allí, a caruchillos y también. Así es, yo creo que ya estamos muy contentos y le damos muchísima suerte a nuestro grupo de Mentejo. Eso es así, eso es así. Ok, y tenemos por ahí ya el Sporting Halfway Challenge. Oye, ¿qué se aproxima? Todos los días 22 de octubre. Y tú tienes que estar allí porque es algo único en su plan. Ok, así es que le tenemos por ahí a alguien más conmigo. Bueno, gracias, gracias por tu participación. Seguimos por ahí. Señoras y señores, ustedes no pueden, no puedo irme sin mencionar, siéntate por aquí porque tenemos por aquí tenemos a Iván, ¿Qué es el USA? ¿Verdad? Ahora Sofly y va a venir a anunciar un evento muy importante que va a suceder en Arco, New Jersey. Sí, eso es, eso es septiembre 9 y 10. En septiembre 9 y 10 en Arco, New Jersey. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el Sintucar de Puerto Rico que es la capital de salud y yo, el contrato de USA y salimos y hueco como Arloque. Yo le llevo el Sintucar hoy mismo y siempre. Muchas gracias por haberlo en el Sintucar. que se acerca en la entrada el sábado es 25 y el domingo es 30 dólares y por los dos días creo que es 50. Ahí los niños llevados de 12 de edad no participan. Ok, ok. Qué bueno. ¿Y cuál es la necesificación de participar en este evento? ¿Por qué se tienen que venir desde ahora? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder participar? No hay que decir que inscribirse desde ahora. Lo que tiene que llegar a la pista y allí se registran y acorre que se ha dicho. Ok. ¿Y eso va a ser una vez más que día? Eso va a ser en septiembre 9 y 10. Quiero a... ¿Cómo va a ser que quiera en el momento? Le quiero unir algo a esto. No vamos a destacar la bicicleta, nada. Todo lo que se va a permitir es dos partes. Tenemos que controlar lo de la motorita y lo trae a try-type y eso es peligro para el evento y no queremos hacer... Eso es la regla y queremos que la sigan para que no hagan ningún problema en la pista porque a veces tú sabes que somos puertorriqueños y los hispanos, ¿verdad? No puede hablar en general de los hispanos porque tienen que decir las cosas para decir esto es así, pero... Y lleguen a tiempo. Y lleguen a tiempo. Esa es más problemática que no es hora puertorriqueña. Tienen que llegar en hora americana. ¿Ok? Otra cosita que esa es buenísima. Tenemos otra cosita que el día 27 de agosto es el car show de USA Outside dedicado a la policía y a los ruperos de Filadera. Ese evento, todos los process van a ir a la policía y a los ruperos de Filadera. Necesitamos el apoyo de todo el mundo que pueda asistir al evento el 27 de agosto. Claro que sí. Bueno, no se vayan que estén aquí. Recuerden, fanáticos, estamos en vivo desde la pista de Restivo Moros donde hoy cariñosamente se celebra la octava Copa de Che Gómez que estamos sumamente contentos, sumamente agradecidos de Cheito que nos pondió con los brazos a los 10 directos aquí. Pero tenemos que estar nosotros, RadioRPM.com, Racing Team Magazine, estamos más que contentos porque tenemos ciertas personas que hicieron posible que nosotros estuviéramos aquí. ninguno de ellos es Alpiza, la auténtica Piza Estivo New York, nuestro amigo Luis Camacho que es el responsable de nosotros que estén aquí en el día de hoy. Otra persona que es responsable es Orlando que es el transporte Optic Moja, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Otro proceso también es el power of the specialty Junior Tires y por supuesto Street Leaguer con la línea de productos para tu auto específicos. Así es que, señoras y señores, pues tenemos a Irán aquí por su punto, ¿verdad? Y todo esto estamos por aquí, porque no está vendiendo, pero ahorita apoyarlo, ¿verdad? Apoyando la pista y otra cosita que tú quieras decir del Car Show. Bueno, el Car Show, pues este evento pues este es el primer año que vamos a dedicar a los bomberos y a las policías de Ciudad de México por la gran labor que ellos han hecho la comunidad latina que se apoyan que nos dan siempre. Lo que necesito es el apoyo de todo el mundo que va allí y lleve su vehículo. Vamos a exhortar al público a que apoyen estos grandes eventos porque son uno a otro año y tienes que venir y apoyar estos eventos que es por una buena causa. Todo ese dinero, ¿verdad? Se le va a pagar a la policía de bomberos de Filadénica. Una buena causa. Yo estoy contenta porque tenemos que tener más personas, ¿verdad? Más gente que apoyen esta clase de eventos y que hagan algo que claramente ellos están necesitando. Eso es. Ok. Bueno, les quiero dar una gracias. Gracias por la invitación. ¡Muy bien! 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 Stay here. Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien! We only have a couple minutes. Right, guys? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigos. We're here. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Let's come back here and, you know... yo quiero decir muchísimas gracias a Bobby porque si yo fuera a instalar este equipo y hacer todo lo que él hizo era continuo para buscar los corredores Bobby, muchísimas gracias extra esfuerzo muchísimas gracias alguna llamadita o algo así Catherine Catherine y aquí estamos muy contentos celebrando el trabajo Pacheo Gomi bueno señoras y señores muchísimas gracias a todos nuestros oficadores que hicieron posible que Radio Repay estuviera aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias recuerden que estamos comunicativo de verdad de repente de repente de repente racingcimac.com y todas las redes muchísimas gracias de repente muchas gracias nos vemos la semana que viene muchas gracias muchachos te lo encuentro hoy bueno ha sido un placer Juan Salterreaga estar el día de hoy participando en este evento ayudando a promocionar lo que es el automovilismo serio y bien hecho los esperamos la semana entrante aquí nuevamente en Racing CIMAC que tengan muy buen fin de semana más lo deja babeando marcando nueve segundos de calle no saben que este carro está de calle marco lo dejo busy si tú sabes este carro está de mal así arrancando no me saco el carril se da paso me saco el tema me saco el barco me saco el marco y me saco el barco me saco el barco El que siempre gana, gana, el que más se mera, mera No corro con la pincha